¡Viva Guasvalente Zú! ¡Viva! ¡Viva! Viva Banda de Marcha Es una banda formada en el Instituto Atenas de Tecabachalco En agosto de 2007 En el estado de Puebla Una banda con 55 integrantes que la conforman Y a pesar de su corto recorrido en el ámbito musical de las bandas de Marcha Ha participado ya en diferentes festivales En carnavales como el Carnaval de Córdoba En el estado de Veracruz En diferentes ciudades de nuestro país ¡Viva! 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 ¡Viva!